El Deportivo Colón logró el pase a la siguiente instancia del Torneo Federal C al derrotar en la jornada de ayer a Olayón de Cruz del Eje por cuatro tantos contra dos. Un partido que estuvo marcado por la intensa lluvia que se abatió sobre la región a lo largo de las horas previas y también durante el partido. Recordemos que en el partido de ida jugado en Cruz del Eje habían igualado 0 a 0. Rápidamente se puso en ventaja el equipo de Colonia Carolla con un tanto convertido por su volante creativo Fabio La Rosa a los 11 minutos del primer tiempo. Pero cuando se cerraba la etapa Alexis Moyano de la visita logró la igualdad. Igualmente el Deportivo Colón siguió buscando y antes de terminar el primer tiempo una falta sobre Enzo Pérez en el área fue sancionada con penal por el árbitro. Agustín Santini, el arquero goleador del Deportivo Colón, lo transformó en gol y el verde se fue al descanso con la victoria tranquilizadora. En el segundo tiempo apareció Fabio La Rosa dos veces más a los 10 y a los 15 minutos para estirar las cifras, poner un 4 a 1 que prácticamente sellaba la serie. Más allá que a los 40 minutos del segundo tiempo Matías Hidalgo descontó para el equipo de Cruz del Eje. Fue 4 a 2 el resultado final que de esta manera deposita al Deportivo Colón en la siguiente instancia de este Torneo Federal C. En los otros resultados de la subzona Córdoba, Almirante Brown de Malagueño le ganó por 2 a 0 esportivo Rivadavia de Carlos Paz y se clasificó también para la siguiente ronda. Mientras que Banda Norte de Río Cuarto hizo lo propio por el mismo marcador 2 a 0 sobre Leandro N. Alem de Villa María y también es uno de los clasificados. El próximo domingo el Deportivo Colón va a enfrentar como local a General Paz Juniors mientras que 7 días después la revancha se va a jugar en la capital cordobesa. En caso de avanzar a semifinales el Deportivo Colón se medirá con el ganador de la serie que van a disputar Almirante Brown de Malagueño y Enfi de Vialed Masé. Por el otro lado se van a enfrentar Atenas de Río Cuarto y el atlético Carlos Paz mientras que Toro Club de Coronel Moldes va a enfrentarse a Banda Norte de Río Cuarto. Así están las cosas entonces en la subzona Córdoba del Torneo Federal C donde el Deportivo Colón busca el ascenso al Torneo Federal B.